Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy nos vamos a quedar en este pequeñín de aquí. Y es que hay cosas curiosas. Hoy se llama Operación Molestar al cangrejo. Y es que lo visteis seguramente hace poco. He puesto la luz blanca a tope aquí en la pequeña pantallita que tenemos en el cubito, donde tenemos los nemos. Y ya visteis recientemente que metimos un Livia Tesselata, un cangrejo boxeador o cangrejo pompón. Y no lo he estado bien, vamos, lo habíamos perdido de vista porque tienen unos hábitos también un poco más de esconderse y demás. Cosa que si lo hubiéramos metido aquí hubiera sido imposible volver a localizarlo. Por eso creo que hicimos bien meterlo aquí. Ya de paso os enseño cómo están estas bicharracas de cría. La verdad que hay algunas preciosas y gordísimas. Y bueno, pues como no lo estábamos localizando, pues decidimos echarle un vistacito. Y a ver si puedo enseñaros la sorpresa que nos hemos llevado. A ver si lo puedo molestar lo suficiente como para que salga. Vaya a decir que soy un poquito bruto, pero es verdad. No hay forma sino de sacarlo. A ver, ahí está. A ver si lo podéis observar. Y fijaros. Además de los pompones, la barriga tan llena de huevos que tiene este cangrejito. A ver si lo puedo acercar para acá. Fijaros. Qué cosa más curiosa. Una pena que tenga alguitas. Pero fijaos qué toma más chula. Bueno, pues nos ha sorprendido bastante. No hay más ejemplares en la urna. Solo tenemos este cangrejito. Este liviatecelata o cangrejo boceador. Cangrejo pompón, ya os digo. Y bueno, parece ser que según algunos autores que he podido estar consultando. Que lo he consultado en los últimos 20 minutos. Simplemente que he estado mirando un poquito la información de su cría. Dicen que pueden retener el esperma. Como también pasa con algunas otras especies de artrópodos. Y bueno, cuanto menos me parece muy chulo y muy curioso que se haya ahobado aquí en casa. Es muy poco probable que podamos sacar adelante crías. Sobre todo porque tienen distintas fases larvarias. Según he estado y he podido consultar. Y por supuesto necesitan una alimentación a base de fitoplasto. De rotíferos muy pequeños. Incluso dicen que con artemia recién eclosionada es posible. Como tengo los artemieros y la artemia a los payasos no le va a venir mal. Seguramente sí que he hecho bastante. Pero con el rebosadero que tenemos aquí. Aun siendo una muy leve corriente la que entra. Seguramente acaben todos esparcidos por el sun y acaben falleciendo. Pero bueno, cuanto menos es curioso. También he leído que la fase larvaria es súper breve. Y están continuamente evolucionando. Para que en breve, en muy poco tiempo, se quedarían adheridos a rocas y demás. Así que bueno, quién sabe. Solo el tiempo lo dirá. Cuanto menos lo chulo es poder enseñaroslo. A ver si lo puedo sacar de ese rincón ya. A ver, soy un maltratador de animales, ya lo sabéis. Pero una buena justificación es una buena toma. A ver si lo puedo sacar de ahí. Tengo un mejor sitio para enseñaroslo. El pobre. El pobre. Me mueve las anémonas bailando con una animadora. Qué cosa más graciosa. Bueno familia, yo no lo molesto más. Que se me olvidaba. Voy a poner esto derecho. Ahí. No lo quiero pegar mucho porque la anémona seguro que acaba pegándose a la roca. Y me quema el discosoma. Discosoma que está espectacular. Ya lo veis. Qué cosa más chula. Chulísimo. Y es la roca además donde está descansando nuestro amigote. Así que lo vamos a dejar aquí. Y espero que os gusten este tipo de cositas así curiosas. Porque la verdad que me encanta enseñároslas. Yo disfruto cada vez que veo una curiosidad de este tipo. Y ya está. Nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta pronto.